Bienvenidos al sorteo público extraordinario para la designación de propinantes del Tribunal de Apelación Multicuero de la Circunvisión Judicial de Cazapá. Se encuentra presente la Presidenta de Sala, la magistrada Margarita Miranda Brites. En el día de la fecha han ingresado en la Secretaría del Tribunal dos expedientes que requieren de una tramitación inmediata, por lo cual realizamos el presente sorteo. El primer expediente es desgratulado a Cristian Salvatierra Chandy sobre supuesto hecho punible de violencia familiar en YouTube. El segundo expediente es desgratulado a Cristian Salvatierra Chandy sobre supuesto que requieren de una tramitación inmediata, por lo cual realizamos el presente sorteo.